Bueno, todo eso es por supuesto de parte del testimonio de Karen Roca. Vamos a escuchar otro audio en donde se escucha a la ex asesora comentar la cercanía de Richard Cisneros con el presidente Martín Vizcarra. Incluso que el jefe de estado estaría pagando los honorarios a los abogados del artista. ¿Ellas? Ellas son amigas de Richard. Ex amigas de Richard. Ex amigas de Richard. Y es que le está pagando, pues ya sabes quién es el intermediador. Los abogados que tiene Richard, averíguate, mira, un dato. Averíguate los abogados que tiene Richard Cisneros, son los que le está pagando el señor. Es de los abogados que le está pagando el señor. ¿Quién era? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, que... Sí, fue, yo te estoy haciendo desde el otro día. O sea, Martín está pagando a los abogados de Richard. Sí. ¡Qué loco! A través del intermediador que es Oscar Vasco. Es lo que querían hacer contigo. Claro, pero por ver si están enojados conmigo porque yo no he usado sus abogados para nada. Ya, 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 ya. Lo estoy buscando. Es el presidente, le pagan los abogados a Richard Cisneros. Sí. Mm-hm.